¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues nos encontramos esta tarde aquí desde el café El Alba del centro histórico del puerto de Veracruz, donde ya estamos aquí viendo al tradicional viejo del puerto de Veracruz. Miren, ahí está el viejo. Ahí viene el viejo, ahí viene el viejo. Viene el viejo, muriendo a medianoche, porque a medianoche no se deseruiza. Vamos a seguir al viejo, vamos a seguir al viejo. Es una tradición de acá del puerto de Veracruz. Vamos a seguir al viejo, miren, ahí ya va el viejo. Ala, pero va muy rápido este viejo, miren. Va muy rápido el viejo, aquí lo vamos siguiendo. Aquí vamos siguiendo al viejo y están aquí todos los meseros, miren. Todos los meseros, ahí van. En este último día del año 2023, amigos, miren, ahí va, ahí ya va. Vamos a seguir al viejo, vamos a seguir al viejo. Vamos a seguirlo, pero ya se me fue muy, va muy acelerado. Va como el 2023. Ahí está mi rayero, viejo. Ahí anda el viejo. Ya casi cerrando el 2023, amigos. Vamos a seguir al viejo, porque a medianoche, porque a medianoche no vuelves de vista, no vuelves de vista. Vamos a seguir al viejo por acá. Ahí anda el viejo, pero va muy acelerado ese viejo. Ahí está recibiendo el viejo, ahí está recibiendo el aguinaldo. Ahí está recibiendo el aguinaldo el viejo. Ese viejo anda muy acelerado. Bueno, pues ahora vamos a estar aquí porque estamos aquí con las amigas Rachel y Raquel. Aquí le voy a pedir a la camarona de Estrellas a ver saludos. Ahí estamos al aire. Que nos están visitando. Nos están visitando desde San Pedro, Cholula, Puebla. Acaban de llegar por acá. Están, bueno, ya los 18 están de acá. Visitamos en el Fuerte de Veracruz. Y estamos esta tarde transmitiendo aquí desde el café el alma de aquí del Fuerte de Veracruz. Pues ya en el último día del año 2023, ya prácticamente unas horas de que se vaya el 2023. Vamos a hacer como siempre, aquí porque ya tengo aquí precisamente los saludos de todos los seguidores y suscriptores. De año nuevo de Navidad. A Javis TV, que me gustan mucho los recorridos. A Alejandro González. A Omi, la familia Hernández Ramírez, que también le mandamos muchos saludos. Le mandamos saludos a la maestra, a Alma Estrada. A Patty Friedland, a Kate Pink Rose de allá, desde Indiana, de los Estados Unidos. A Juan Carlos Díaz Rocha. A mí le mandamos muchos saludos. Y agradecimientos por todos los saludos que me mandaron de año nuevo de Navidad. A Ana María Landa Martínez, a Roberto Hernández. Al canal Sunsea. A Adolfo Fosin Arias, que también le mando muchos saludos. A la familia Larpón Corzo. Ahí al amigo fan número uno, Alejandro, el amigo Ángel Alejandro del Callejón. 19 de julio acá, entre Echeven y Velázquez de la Cadena. Saludos a Marcelino Cárdenas de Querétaro, desde Querétaro. A Samuel Franco Caballero. A Celé de Méndez de Tapachula, Chiapas. A José Ángel Chan Castro, que también le mandamos muchos saludos. A Irma Granado Ramírez. A Martín García de Carolina del Norte. A todos los amigos de allá de Carolina del Norte, de Carolina del Sur también. A Luz Mari, Luz Marinú allá en San Francisco, California. También un feliz año para todos ustedes. A Javier Soto Sotaina. También le mandamos saludos a Alfredo Ponce. A Aurora Rosado Rodríguez, de allá de Salina Cruz, Oaxaca. Profesor Gastón Ayala, de Texcoco, Estado de México, ahí de Chapingo. A Luz del Carmen G.G., que también le mandan muchas gracias por los saludos. A Zenaida López, de Monterrey, Nuevo León, a Guadalupe Sandoval. A Cristian Morales, que anda por aquí, por Veracruz, que tengo una excelente estancia. Aquí andamos, aquí ahorita apenas, ahora sí que con la familia. Y a Rachel y a su mamá Raquel, que están llegando también, desde los últimos días. De allá, ¿cómo han estado? ¿Cómo les tocó? ¿Cómo que les llovió un poquito, verdad? Sí, súper, pero súper bien. Solo ver a Jesús el Bello, a un momento, o menos, mira, pero se puse. Y hoy, por favor, es más difícil. Y por acá, la Raquel. Y la gente pasando muy contenta. Leo más y la señora Macri. Y la cámara. Miren cómo está el ambiente, háblenlo. Me voy a enseñar. Me voy a enseñar cómo está el ambiente. Y ahora, ¿cómo? Solo ver a Jesús. ¡Espérenlo! ¡Ale, nuestro Señor! ¡Ale, nuestro Señor! ¡Ale, nuestro Señor! México sabe cantar, México sabe orar. Pero México sabe gritar, decía el famoso. Ahí está, miren, lo que le trajeron a la camarógrafo estrella. Vamos a ver aquí. Miren, que la vean. Miren. Para la camarógrafo estrella. Ahí está, miren. Pero ahora sí ya vamos a estar. Ya se la quiere estrenar, la camarógrafo estrella. Y acá, para su servidor, Leo más, miren lo que nos trajo nuestros amigos. Con Rachel, con Raquel. Miren, ahí está. Con el estornizador. Miren, ahí está. Qué bonito detalle. Muchísimas gracias. Ya tenemos, como dicen aquí, ya nos armamos. Ya sí. Ya nos armamos. Miren. Y ahorita que los días van a estar, este, bueno, ricos. Esto va a estar rico, pero me ven para traer. Ahí está. Entonces ya está, el estornizador. Ahí está. Y aparte también, o sea, para los tenis, también muchas gracias, porque ya casi se van a acabar. Cada cuatro meses. Exacto. Para que te digas ahora. Pues inviten a los amigos para que vengan al puerto de Veracruz. Pues que vengan, que no dejen de venir al puerto de Veracruz y también que se suscriban al canal del amigo Leo Marx, uno de los mejores cronistas de la ciudad de Veracruz y del puerto de Veracruz. Con la camarógrafa estrella, que es su esposa, finísimas personas, los dos, la verdad es que un grato, un grato, un placer estar aquí con ellos. Y nos invitamos a que estén aquí en Veracruz. Solo Veracruz es bello. Nos invitamos a que vengan. Y por acá, y de Raquel. También es un visto, sí. Es muy bonito, aunque esté así el clima, no deja de ser precioso. Veracruz. El mar, el mar, sí. Ya fueron entonces a Pocambo, no han ido por allá por Pocambo y ya fueron. Pocambo, ahora no hemos ido. Ya fueron al acuario, me dicen que ya fueron al acuario. Al museo naval. Ah, museo naval. A Plaza Américas, a Plaza Andamar. Andamar. Ya caminamos toda la avenida Independencia. Fuimos ahí haciendo compras, el malecón. Ya fueron a la fonda de las gordas. Aquí la fonda de las gordas. Y ya bailamos danzón, cancón, 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 cancón. También, hermoso, precioso. No te vayas a robar un caroche. Exactamente. Igual y me vengo a vivir acá. Exactamente. Ahí sale un galán. Exacto. Un galán ahí. No me vayas a robar un caroche. Pues sí. Y hasta el paseo de tranvía no han ido todavía. Ya también. Ya también. Pues ya están vivos. Ya ven aquí nuestra amiga Rachel y su mamá Raquel. Están disfrutando del puerto de Veracruz. Que hoy afortunadamente ya salió el sol para despedir el 2023, el año. Y que pues ahora sí que es el deseo que nos ofrecen salud. Salud para todos. Que tengan salud. Que haya paz. Que tengamos prosperidad también porque van de la mano. Como siempre les digo. El medico que no puede hablar que van de la mano. Pero sobre todo la salud. Porque ya teniendo la salud pues ya tenemos ahí vamos. Ahí vamos. Así que misiones para todos. Saludos a Xochitl. A la familia Xochitl que nos acabamos de encontrar. A la amiga Xochitl. Xochitl también le mandamos porque le prometí. Le prometí mandarle saludos. Nada más que todavía no estaba aquí en la lista. Pero esto también. Saludos a Ángel. A su mamá Román. A toda la familia. Que la pasen bonita. Porque ellos también están buscando. De aquí de allá de la colonia primero de mayo. De allí. Así que le mandamos salud. Y a nuestro amigo Juan Carlos Díaz Rocha que está en la colonia. Chapultepec que también seguido vamos por allá. Así que a todos. A todos. De veras un abrazo muy fuerte. Allá a los amigos. A los amigos de este. Ay a ver. ¿Qué quieres? Ah. Y aquí ellos y amablemente. La camarógrafa estrella nos hizo un pequeño regalo. En compañía del amigo Río Max. Y vean lo que nos regalaron. Las muñuelos. Las muñuelos. Los muñuelos que hace la camarógrafa estrella. Que hace la camarógrafa estrella. Esos son hechos con su miel. Esos son hechos con su miel. Totalmente artesanales. Totalmente. Hay otra bolsita aquí. Que tenemos para rato. Para nuestro reino. Es una para cada quien. Para que no se peleen. Exacto. Con nuestro ponche. El día de hoy. Para que haya en Cholula que hace mucho frío. Invitan a los amigos a que vayan a San Pedro y Cholula por favor. También que visiten San Pedro y Cholula. Que visiten Puebla. Es muy bonito la verdad. Digo no se compara con Veracruz. Pero también es muy bonito. Es diferente. Pero tienen un fin. Y cuando ahorita próximamente. Cuando hay alguna feria allá en Cholula. En San Pedro. Es hasta septiembre la feria. Es hasta septiembre la feria. Sí de Nuestra Señora del Refugio. No primero. De los abeños. Perdón. No sé si es cierto. De parte de arriba. Sí. Es correcto. Ah pues ya se van los meses. Rápido. Ya vamos a entrar. Ya una vez que entra enero. Sí. Empieza a correr. Empieza a correr. Empieza a correr. Y ya vienen los cumpleaños. En febrero y marzo. En febrero y marzo. También ya vienen los cumpleaños. Así que muchas felicidades. Ah y también quiero felicitar. Se me estaba pasando el amigo Juan Carlos Díaz Rocha. Que el 3 de enero. Ahorita ya lo felicitamos. Que la pases bonito. Juan Carlos Díaz Rocha. Es su cumple. Y mátenme por favor. Ya los cumpleaños del mes de enero. Para que de una vez ya los tengamos con tiempo. Porque miren. Ahora sí se nos acumularon los saludos. Y hay un montón que no les he podido todavía contestar. Pero poco a poco a poquito les vamos a ir contestando. Pues ya vieron al viejo. Yo hasta pensé que estaba haciendo la víbora de la mar. En una boda. Porque iba yo atrás del viejo ahí. Y dije bueno es el viejo. Es una boda. Pero ya vieron como está el café. El alma. Mira dale un paneo ahí para que vean. Está. Está muy viejo. Canta viejo ahí. Y ya también vinieron nuestras amigas Reys y nuestro mamá Raquel. Por primera vez aquí al café. El alma. El alma. Es un portal del alma. Ya estaba yo aquí. No me acuerdo. El alma. El alma. Me pasó como pelito. El alma. El alma. Bueno amigos. Pues un abrazo muy fuerte. Ya nos vemos. A lo mejor todavía se me sale un barato si vemos por ahí otro viejo. Y si no. Ya nos daño complejo. Miren. Ah cuando cumplan años vengan aquí al café del alma. Para que les den su pastel y para que los feliciten los peseros. Saludos allá. Mensaje de nuevo. Saludos. Feliz año. Salud. Bendiciones y buen trabajo. Ahí está. Otro complejo por allá. Mira. Y bueno. La camarada estrella. Saludos. Ya le dieron la mano. Ya le dieron la mano. Todo el mundo me dice. Es que no nos vemos a la camarada estrella. Y salen todos los videos. Salen todos los videos. Gracias amigos. Que la pasen bonito. Feliz año. Y nos vemos muy pronto. Si ya nos vemos más atrás. Nos vemos dentro de un año. Ya mañana. Mañana ya nos vemos. Gracias amigos. Nos vemos. Y nos dejamos con imágenes y sonidos originales. Gracias.